Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal, Hola para Natural y Única, y gracias por escoger mi video. Les prometí de cómo les iba a enseñar a hacer el fondo para tomar las fotos a mi bebé. Entonces, pues, me animé a hacer este primer video, que es para aquellos que quieren aprender a cómo hacer el fondo de Dance Giving súper sencillo. Lo que sí me gustaría que tomara en cuenta, estos detallitos que les voy a mencionar. Número uno, la luz. La luz es muy importante para la calidad de tus fotos. Si no tienes esas luces profesionales que los fotógrafos les gusta tener para tomar fotos, no importa. Solamente cuando sea de día, trata de buscar una ventana y ahí mismo traerle la foto a tu bebé. Y así puede darle más calidad a tus fotos. Segundo, que sea un lugar seguro. Muy importante porque eso puede ayudar a que tu bebé no se caiga ni se lastime. Mi tercer consejo sería que busques ayuda. Muy importante que busques ayuda porque eso, esa persona te puede ayudar a que el bebé no se mueva o si está despierto, a que le pueda sonreír y cosas así. Tercer consejo sería que si el niño está durmiendo, asegúrate que esté bien dormido para tirarle las fotos. Porque ya cuando el niño esté bien dormido, no se mueve mucho ni tampoco se va a poner a llorar para que tus fotos estén perfectas. Cuarto, trata de buscarte una aplicación para editar. Normalmente el teléfono, la tableta y la computadora ofrecen edición gratuita para tú cortarla o ponerle luces y también cambiarle el fondo. Pero si tú buscas una edición gratuita, no tiene que ser ni cara, para ponerle foques y para ponerle letras y cosas así y figuritas, pues la foto va a tener mejor calidad. Así que, pero si no tienes nada de eso, no te preocupes, simplemente disfruta la foto como la tienes. Mi otro consejo sería tener paciencia, eso es muy importante. Si las fotos no te quedaron bien, no te preocupes, vuelve a tomar y vuelve a tomarla en otro ángulo, en otra posición, en otra forma. Y así vas a disfrutar más tus fotos. Así que no te preocupes, que todo esto es un proceso de aprendizaje. Este video es para animarte a ti, mamá o padre, que no sabes cómo tirarle fotos a tu bebé. No te preocupes, que todo va a estar bien, simplemente disfruta, disfruta este proceso que es muy linda esta etapa. Ahora, ven conmigo para enseñarte lo que vas a necesitar para esta toma de fotos. Lo que vas a necesitar es una alfombra o una cobija, una cesta, calabazas, un manto, hojas de otoño, almohada y un suéter. Como puedes ver, yo organizo el área poniendo la alfombra primero, después la cesta y después decoro con las hojas de otoño y las calabacitas. Cuando ya me siento satisfecha de la decoración, entonces busco una toalla y lo pongo debajo de la manta, dentro de la cesta, para tener más confort, para cuando el niño se acueste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!